Un día te vas a salir de mi ventre, es cierto. Entonces, hay que empezar a te decir cómo soy de un soldado, con el rebelde. Porque precisamente el coltán, que está en todos los condensadores de los aparatos móviles, se produce precisamente en la República Democrática del Congo. Y allí se desarrolla esta película. La guerrilla intenta controlar y enfrentarse al gobierno y para eso controla también la producción del coltán. Como no, una niña de 12 años es secuestrada por esta guerrilla para ejercer de niña soldado. Comienza el primer bloque de la película contándonos la vida de los niños soldados. La droga para que puedan ejercer la violencia y los ataques despiadados a los que se ven sometidos y los que también emprenden. Pero después se cruza una historia de amor. Uno de los chicos de la guerrilla se enamora de Komono, le llaman el mago, y entre ellos se produce una historia de amor y el deseo de casarse. Esto les llevará a una huida y al deseo de rehacer sus vidas. A la vez, nos permitirá encontrarnos con una serie de personajes secundarios, gente del pueblo africano, que intentan sobrevivir en esta situación de guerra y enfrentamiento, pero que muestran lo mejor de la bondad. Una historia de recuperación de lo bueno. La película se narra precisamente como si fuera un recuerdo que la madre cuenta a su hijo recién nacido. Y precisamente con un deseo y una petición a Dios. Enséñame a querer a mi hijo. Un hijo que ha nacido de la violación y que ha nacido de la violencia, pero a la que ella, la pequeña Komono, desea querer. Estas peticiones a Dios son muy significativas, aparecen al principio, en medio y al final de la película, e irán mostrando como esta historia de superación de la violencia, del pecado y de la muerte, tiene una clave precisamente sacando lo mejor de la bondad del ser humano. La perspectiva también de los espíritus de los muertos que se hacen presente pintados de blanco, es muy interesante porque indica los caminos de la reconciliación y también cómo los muertos ayudan a los vivos. Una película insertada pues en el animismo africano, pero también con una honda perspectiva espiritual. Esperamos que os guste precisamente porque ha tenido el premio Signis del Festival de Cine de Berlín. Sabéis que los jurados signis son los jurados católicos y esta película ha considerado el jurado que da un mensaje de esperanza redentora. Así pues, os la recomendamos. Gracias. 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 Gracias.